Primero que todo, darle un saludo a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas con el webinar que el Comité de Bioléticos y Trasplantes ha diseñado para esta semana. El tema que el Comité ha elegido ha sido donación de órganos. Hoy haremos nuestra primera presentación que estará relacionada con el cómo hacer un diagnóstico de muerte encefálica en la unidad de cuidados intensivos. Luego hablaremos el día siguiente de cómo mantener o tener unos órganos viables y bien pretendidos y posteriormente hablaremos de el programa de cuidados intensivos orientados a la medición. Entonces, a todos los intensivistas que nos están viendo en este momento, a todos los coordinadores de trasplantes que nos están viendo y escuchando en este momento a las enfermeras, terapistas, el equipo de UCI, pues le damos la mejor vida. Hoy vamos a contar con la doctora Juliet Paulina Lazo. Ella es médico especialista en medicina en medicina crítica y terapia inclusivo. Tiene un entrenamiento formal, pelo, en técnico y trabaja en la fundación para el periodo escolar de Colonia. Entonces, doctora Juliet, pues bienvenida. Y bueno, los siguientes minutos son subidos para su presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? La escuchamos, doctora. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, a ustedes por la atención, al Comité de Biodética y Trasplante de la ANSI por estos espacios. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer un diagnóstico de muerte encefálica en la UCI. Bueno, para empezar, pues esta es la tabla de contenido, pero pues un poquito de historia. La primera vez que se consideró el concepto de muerte, se hablaba de un concepto de muerte desde la función cardiorrespiratoria en los años 50 y que posterior a la muerte cardiorrespiratoria seguía la muerte o el cese de la función cerebral. Pero desde ahí se empezó a notar que pacientes intubados y que estaban ventilados, pues que tenían enfermedades cerebrales catastróficas, tenían ya, digamos, ausencia de reflejos, estados comatosos y además de eso, lecturas isoléctricas a nivel del electrocefalograma. Es por eso que desde ahí se empezó como a investigar y en el 59 surgió el concepto del ecoma de paz, que es pues prácticamente hace referencia a los inicios de pues el diagnóstico de muerte por criterios neurológicos, en donde pues encontraron los pacientes que estaban comatosos, con apnea, con ausencia de reflejos y actividad eléctrica encefálica. Ya después vienen los criterios de la primera definición que se postuló por Harvard en el 68 y posterior a eso empezaron pues ya, digamos, los consensos y los guías en el 95 de la Sociedad Americana de Neurología. En el 2010 ya se actualizó, en el 2020 pues ya hay una iniciativa que prácticamente la determinación de la muerte neurológica por la parte, digamos, del proyecto de muerte encefálica y en el 2023 ya estamos, pues digamos, con la última guía. Estas son como los dos consensos que ya vamos a tratar el día de hoy, pero acá lo importante es que, digamos, en cuanto a la parte de la definición de muerte encefálica, no solamente es la parte de neurología, sino que también nosotros como cuidado intensivo necesitamos tenerlo muy en mente en los pacientes, en algunos pacientes neurológicos y necesitamos saber qué tenemos que conocer, cómo hacerlo y cómo pues considerar el diagnóstico de esta muerte encefálica porque somos nosotros los que estamos, digamos, pues más, con un seguimiento más estricto del paciente y a la cabecera del paciente y somos nosotros los que tenemos que tener las herramientas para ir iniciando a considerar que este paciente posiblemente ya esté cursando con una muerte encefálica. Entonces, pues para la definición hablamos de que la muerte por criterios neurológicos es la pérdida permanente de la función del cerebro en su conjunto, incluido el tronco encefálico. Y se habla ya de permanente, no de irreversible, sino de permanente y pues la idea es que se indica permanente para evitar pues que esta función cerebral no se reanudaría espontáneamente, ni siquiera con ninguna intervención que se realizara. Y pues que esta pérdida permanente de la función del cerebro y el tronco encefálico pues va a llevar a los tres criterios que ya conocemos o pues que vamos a desarrollar en el transcurso de esta charla que es el coma, la ausencia de reflejos de tallo y la atnea. Es muy importante pues digamos que en el momento de nosotros valorar a los pacientes consideremos pues que no tengamos unos sesgos que ya el paciente tiene muerte encefálica sino que busquemos como tal estos reflejos, busquemos pues en el test de atnea la posibilidad que el paciente haga o no haga porque digamos si ya llegamos como con unos sesgos inherentes está la evaluación del paciente que sea un potencial paciente que esté con una muerte encefálica pues digamos que nos podemos desgar. Entonces es importante establecer digamos en plan de buscar más no de descartar pero definitivamente sí está presente esos tres criterios que es coma, ausencia de reflejos y ausencia de reflejos de tallo y atnea pues definitivamente estamos muy posiblemente junto con el test de atnea en un paciente que tiene muerte encefálica y entonces hay unos prerequisitos muy importantes que tenemos que conocer antes de poder realizar ese examen físico porque definitivamente la muerte encefálica se diagnostica por un examen físico más un test de atnea y es que lo primero es establecer la causa del estado de coma los pacientes digamos que están cursando con alguna patología catastrófica cerebral ya sea una lesión traumática, una lesión isquémica, una lesión hemorrágica o algunas infecciones o algunas alteraciones adicionales necesitan tener una historia clínica exhaustiva, un examen físico pues para poder determinar que sí están en coma y acompañar una neuroimagen de esta forma pues digamos que podemos establecer pues cuál podría ser el estado de coma y descartar muchas cosas que nos pueden digamos falsear o alterar este diagnóstico adicional a eso hay que excluir los fármacos como causa del estado de coma hay que asegurarse que el paciente no tenga una relajación neuromuscular y hay que descartar alteraciones del equilibrio ácido-base o endocrinológicas como lo vamos a ver más adelante importante antes de iniciar cualquier examen digamos que el paciente tenga una normotermia o sea una temperatura por encima de 36 grados y una normoperfusión o una normotensión para evitar pues digamos alteraciones en el examen neurológico en cuanto a la parte digamos de la causa de lo que está llevando al estado de coma pues es importante siempre establecer que hay una etiología que está generando ese estado entonces toca buscar en las imágenes neurológicas si es una causa isquémica si es una causa hemorrágica si es una lesión cerebral traumática pues que claramente la lesión primaria que lleva a la lesión secundaria finalmente pues estos pacientes por hipertensión endocriniana van a generar finalmente una muerte encefálica pero es importante establecer que exista un diagnóstico que me esté generando ese estado de coma lo otro importante es el tiempo que tanto tiempo yo puedo determinar posterior a una lesión cerebral severa o irreversible entonces digamos que dentro de la guía nos indica pues digamos como estamos en la parte de adultos pues más que todo no indica como tal un tiempo específico pero sí indica que necesitamos que una vez que el paciente tenga esa lesión cerebral catastrófica y se haya optimizado todo el manejo de neuromonitoreo de manejo pues del paciente neurocrítico y posterior a eso pues digamos que ya pase el tiempo digamos de manejo de las intervenciones que hayamos hecho con este paciente debemos optimizar y evaluar en qué momento es el momento adecuado para evaluar estos criterios neurológicos entonces es importante primero como les decía que no tenga una hipotermia entonces asegurarnos si el paciente tenga una temperatura por encima de 36 grados segundo que tenga una tensión arterial sistólica por encima de 100 una tensión arterial media por encima de 75 y descartar todo lo tóxico o sea si mi paciente está digamos con posible intoxicación alcohólica pues evaluar si hay niveles de alcohol o evaluar de pronto si hay niveles de algún tóxico adicional a eso si hay alteraciones metabólicas entonces todo lo que me pueda alterar digamos como la uremia alteraciones digamos de lesiones renales una cepalopatía urémica una cepalopatía hepática o alteraciones del pH o alteraciones electrolíticas una hipernacremia una hiponacremia severa o una hipoglicemia severa o estados hiperosmolares también hay que corregirlos antes de poder evaluar este paciente pues digamos para determinar que tenga una muerte encefálica entonces una vez que tengamos una posible causa que me esté indicando el estado de coma que ya tenga una temperatura normal que tenga un paciente normotenso y adecuado que descarte todo lo toxicológico y que excluya o estabilice o adecue todos los estados ácido-base alterados y que además de eso no tenga ningún medicamento que me pueda deprimir el sensorio ya sea un hipnótico un sedante o un relajante entonces ya podría iniciar mi examen físico importante en cuanto a la medicación esperar si no tengo la posibilidad digamos de tomar niveles terapéuticos de algunos medicamentos entonces tendría que esperar al menos cinco vías medias para poder yo estar completamente segura que este paciente no está bajo el efecto de este medicamento y lo otro importante es acá esta parte rojita que están viendo acá es que en los pacientes que tengan una injuria cerebral de origen hipóxico-isquémico digamos que si se indican al menos esperar por encima de 24 horas posterior a este evento pero que si no tiene una imagen una neuroimagen al menos unas 48 horas y ya dependiendo de la patología y digamos de la gravedad del trastorno pues individualicemos pues digamos en qué momento lo vamos a evaluar pero usualmente las guías lo que recomiendan es que por encima de 24 horas que ya el paciente cumpla con todos esos criterios podríamos evaluar el paciente pues el examen físico que es lo más importante para el diagnóstico de muerte encefálica entonces importante también descartar que no tenga ninguna algo que me esté digamos falseando o mimiza que genere pues digamos un falso positivo que son todos los estados digamos de por ejemplo la hipotermia en estos pacientes me puede falsear y puede generar digamos que el paciente si tenga pues un toma o una atnea o una ausencia de reflejos como les decía la intoxicación por drogas o medicamentos o lesiones medulares espinales epicales o incluso mordeduras de serpientes ya para el examen físico el examen clínico pues entonces hay tres cosas importantes teniendo ya pues la etiología y todos los prerequisitos que les comentaba entonces primero es la valoración del coma segundo los reflejos de tallo que no exista reflejos de tallo y tercero pues el test de atnea esos son como los tres criterios para poder determinar en el paciente la muerte encefálica entonces en cuanto al coma pues prácticamente es que no tenga o no encontremos una evidencia de que el paciente se despierte o tenga conciencia con una estimulación externa para eso entonces digamos que la idea es pues primero vamos a utilizar digamos diferentes diferentes maneras para poder estimular al paciente lo primero es digamos desvestir el paciente tocarlo y digamos por medio de los estímulos ya sea visuales auditivos táctiles evaluemos si hay una hay un despertar si hay alguna respuesta motora o si digamos el paciente pues en general algún estímulo a los estímulos externos alguna 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 respuesta pero si definitivamente al generar digamos estos estímulos vigorosos en el paciente no se no responde no despierta no tiene conciencia y tampoco tiene respuesta motora pues digamos que ahí podríamos considerar un posible que el paciente tiene un estado de coma lo otro es evaluar la refleja de tallo dentro de la refleja de tallo pues tenemos que evaluar diferentes reflejos de tallo que nos van a indicar que el paciente definitivamente tiene digamos un estado de muerte encefálica entonces son más o menos seis son seis perdón son siete pero acá en general lo que vamos a evaluar es lo primero es tenemos nuestro paciente vamos a por medio de una linterna vamos a coger la linterna y vamos a colocar una luz de la parte externa a la parte medial y vamos a hacer digamos el paso de la luz en cada ojo de esta forma vamos a evaluar el reflejo pupilar el reflejo pupilar pues la vía la vía es por medio de del segundo par craneal se pues es la vía aferente entonces sensa pues el reflejo de la luz y pues por la vía motora que es el tercer par craneal generaría una constricción pupilar y pues debería entonces de cuando yo le coloque la luz la pupila generar una una constricción o una miosis pero pues digamos que cuando los pacientes que están en muerte encefálica no tienen este reflejo lo que va a generar es que o encontremos al paciente con una pupila midriática o sea una pupila bien grande entre 4 a 6 milímetros que sean dilatadas y que cuando yo le coloque la luz pues prácticamente no haya esta constricción pupilar y además de eso pues haya ausencia de respuesta de las pupilas de manera bilateral es decir si yo paso la luz por una hay ausencia de reflejo y por la otra también y tienen que ser de manera digamos bilateral acá importante pues digamos dentro de las consideraciones es que si el paciente tiene unas pupilas solamente en el examen físico la valoración de las pupilas mióticas es decir por debajo de 2 milímetros podríamos considerar que no son consistentes con un paciente que está con una muerte encefálica y hay que evaluar intoxicaciones o pues la presencia de algún medicamento entonces pacientes con pupilas mióticas muy posiblemente no muy posiblemente no tiene muerte encefálica y deberíamos de descartar primero tóxicos antes de continuar con el examen otro importante es que digamos los traumas corneales o las cirugías oftálmicas previas pueden generarme digamos alteración pues digamos del examen del examen de reflejo pupilar entonces es importante en esas consideraciones o los pacientes que toman gotas oftálmicas digamos evaluar si es posible hacer este reflejo pupilar y si definitivamente no es posible pues definitivamente pues podríamos considerar pruebas adicionales pero acá en definitiva lo que se busca es que con la luz haya ausencia respuesta pupilar de manera bilateral y que las pupilas persistan fijas en posición media y dilatadas el segundo reflejo que vamos a evaluar es el reflejo corneal entonces su vida su vida aferente pues es el quinto par craneal y la aferente el séptimo par craneal lo que se intenta entonces es se abre el ojito del paciente se abre pues la parte parpebral de manera bilateral y pues cogemos con un hisopo y generamos en el borde externo de la parte del iris generamos digamos una sensación con el hisopo un toque en esta parte para evaluar si hay un reflejo o no reflejo corneal la idea es que digamos ese estímulo pues va a generar algo de dolor estimula pues al quinto par craneal y genera pues digamos por la vía motora por el séptimo par craneal que es el facial genera pues digamos el cierre pues del del párpado pero pues digamos que en estos pacientes que tienen muerte encefálica pues no van a tener movimientos de los párpados y definitivamente no van a generar ninguna respuesta cuando yo lea con el hisopo acá es importante pues evitar pues que dañemos la córnea otra cosa importante pues digamos que en esos pacientes que tengan un edema orbitario severo porque algunos pacientes digamos que ya por todo el manejo de su patología requirió líquidos o requirió medicamentos pues algunos terminan con edema o pues el mismo trauma trauma facial puede generar un edema orbitario y en estos pacientes que también también tengan un antecedente de edema escleral o trasplantes de córnea podemos presentar el requerimiento de pruebas auxiliares el otro reflejo que vamos a evaluar es el reflejo oculosepalico entonces la idea es que acá van a estar tres pares craneales esto incluidos en donde va a estar el tercer par craneal el sexto par craneal y esto el octavo par craneal la idea es que digamos cuando tenemos el paciente lo ponemos en una cabecera a 30 grados lo mismo y entonces vamos a evaluar si yo giro la cabeza hacia un lado o hacia el otro lado hacia donde se van digamos hacia donde se van los movimientos oculares entonces usualmente acá lo que pasa o normalmente lo que pasa es que cuando uno tiene los reflejos o la vía digamos de los pares craneales adecuadas o normales cuando yo giro la cabeza hacia la izquierda los ojos deberían de irse hacia la derecha pero cuando yo giro la cabeza hacia la derecha los ojos deberían de irse hacia la izquierda pero en los pacientes que tienen digamos a refleja del tallo pues prácticamente esos pacientes van a tener ausencia de los movimientos oculares en relación con la cabeza es decir los ojos se pueden ir si yo lo giro a la derecha pues se van a ir a la derecha o si yo lo giro a la izquierda pues se van a ir a la izquierda o sea no va a haber una vía activa y lo que va a indicar es que esos pacientes pues digamos pueden quedarse con los ojos de muñeca como dicen como escriben en literatura en donde pues prácticamente los ojos van a seguir los movimientos de la cabeza lo cual es anormal y es una respuesta consistente con el diagnóstico de muerte cefálica acá las consideraciones es que para poder hacer este reflejo oculocefálico pues debemos de tener una integridad de la columna cervical en aquellos pacientes que tengan fractura de base de cráneo o hueso temporal pues digamos que la idea es no hacerla porque pues digamos requerimos el movimiento de esta articulación y pues muy posiblemente podemos generar daño entonces hay que confirmar primero antes de todo que hay una integridad de la columna cervical y si este reflejo oculocefálico no se puede realizar también existe el vestíbulo coclear que de todos modos igual esto también incluye los tres pares craneales el octavo el tercero y el sexto en donde digamos si este no se puede hacer y si se puede hacer el vestíbulo el oculo vestibular perdón el oculo vestibular esto ese nos podría confirmar pero si definitivamente ninguno no se puede hacer pues requiere pruebas auxiliares el oculo vestibular como les decía también incluye los mismos tres pares craneales pero acá la diferencia es que vamos a usar una solución salina fría también se ha descrito la solución salina caliente pero realmente la mayoría o la mayoría de personas lo usan con solución salina fría la idea es que normalmente cuando tenemos el paciente e instilamos una solución salina fría por un oído debería fijar la mirada o los movimientos oculares hacia donde estoy instilando el frío y viceversa cuando yo instilo hacia la izquierda pues generar los movimientos oculares hacia la izquierda pero en los pacientes que tienen muerte encefálica pues esto no va a haber una ausencia de movimientos estraculares es importante acá primero antes de hacer el examen es evaluar que haya una membrana timpánica íntegra porque pues si no hay una membrana timpánica íntegra y yo instilo 50 cc de solución salina fría puedo generar digamos alteraciones a nivel a nivel cerebral y adicional a eso importante también que esta prueba se debe repetir de manera contralateral a los 5 minutos entonces cojo el paciente a 30 grados instilo primero en una descartando que haya generando una membrana timpánica íntegra entonces instilo esta solución salina fría hacia la oreja derecha y debería haber como les cuento el movimiento de los ojitos hacia la derecha pero si hay ausencia de movimientos osculares pues posiblemente el paciente tiene una respuesta consistente con muerte encefálica y lo mismo pues para la oreja el oído compralateral ya digamos que los otros pues ya son el reflejo nauseoso que ya incluye la presencia de las alteraciones a nivel del glosofaringio y el vago acá simplemente si el paciente lo podemos estimular con un baja lengua abrimos la boca del paciente hacemos digamos con un baja lengua hacia la pared de la faringe posterior de manera bilateral o una sonda de succión y la idea es que el paciente pues no tenga náuseas o pues que no refleje no tenga ese reflejo de náuseas o alqueadas y si tenemos el paciente intubado pues es más fácil hacer el reflejo de oxígeno que simplemente colocamos una sonda o un catéter de succión a nivel del tubo craqueal y estimulamos la carina y pues el paciente debería tener también un reflejo una ausencia de reflejo de tos lo mismo consideraciones importantes lesión de médula lesión médula a nivel cervical y para la ausencia de respuesta motoras pues importante como les decía inicialmente es importante estimular al paciente de manera profunda hay unas partes digamos que nos recomiendan digamos estimular que son a nivel de los cóndilos a nivel de la articulación temporomaldibular la muesca supraorbitaria la muesca external y las cuatro extremidades incluso también recomiendan generar la estimulación con un hisopo a nivel de las posas nasales para poder digamos evaluar si en definitiva hay una respuesta motora a todos los estímulos y de esta forma pues digamos poder digamos como hacer un checklist en todos los exámenes que estemos haciendo esos pacientes para indicar que el paciente definitivamente tiene una reflexión de detalle la respuesta acá consistente es que por más que yo lo estimule con una presión profunda en la articulación temporomandibular a nivel superorbitario a nivel external o en las cuatro extremidades va a haber una ausencia de muescas ausencia de movimientos o de los músculos faciales ausencia de respuestas motoras en extremidades importante pues también diferenciar en estos pacientes que digamos diferenciar digamos como la respuesta motora de las respuestas motoras espinales a veces no es tan fácil pero nos podemos acompañar de digamos el seguimiento de estos movimientos estereotipados y también de un segundo examinador como es el neurólogo o el neurocircuano y también que digamos que no tenga también alguna enfermedad neuromuscular grave pre-sistema en cuanto a la parte de la apnea pues digamos que la idea es poder evaluar en estos pacientes la ausencia de respuesta respiratorio a pesar de un COC elevado para eso está el test de apnea el test de apnea pues prácticamente es digamos como la segunda prueba que se haría primero hacemos los prerequisitos luego el examen físico y el test de apnea se harían esos pacientes en que definitivamente tiene un paciente comatoso con ausencia de reflejos de talos y en los que yo necesito saber si este paciente definitivamente no está respirando pues porque muchos de esos están ventilados entonces lo que vamos a hacer es el test de apnea el test de apnea tiene unas ciertas consideraciones la idea es que siempre se tiene que realizar en UCI o idealmente en UCI que es donde está la gente capacitada para poder evaluar si el paciente tenga alguna inestabilidad alguna arritmia o alguna alteración durante el test de apnea y poder digamos manejarla de manera adecuada y poder darle pues como todo el manejo integral que necesitamos vamos a tener pues el intensivista la cabecera la enfermera pues que va a estar digamos con algunos medicamentos a la mano por si llega a requerir el paciente incluso el terapeuta respiratorio para que nos pueda ayudar no solamente la parte del manejo del ventilador el manejo digamos de la parte digamos de las complicaciones que se pueden presentar sino también incluso pues digamos para suministros y demás que necesitemos durante ese test de apnea importante también en esos pacientes antes de hacerle el test de apnea pues entender que el test de apnea puede generar complicaciones cardiorrespiratorias especialmente arritmias hipotensión hipoxemia entonces pues tenemos que tener todo a la mano y tener un paciente antes de llevarle un test de apnea de digamos de estable hemodinámicamente con una presión arterial sistórica como decíamos por encima de 100 una media por encima de 75 tiene que estar prooxigenado como lo vamos a mirar en esta en esta diapositiva y adicional a eso tiene que estar primero en un equilibrio vacío-base idealmente en pH entre 735 y 745 y lo importante con ellos es también pues generar digamos una una estabilidad amodinámica entonces dentro de lo que vamos a realizar con estos pacientes es primero la prooxigenación ah bueno el test de apnea se hace pues para determinar si los quimio-receptores medulares están funcionales o no entonces si se genera una hipercapnia y una acidosis pues el paciente debería de tener un estímulo suficiente con el aumento de CO2 y con la acidosis de generar digamos una respiración espontánea pero si el paciente definitivamente tiene lesionada pues digamos la parte del tallo entonces definitivamente el paciente por más CO2 o pues por más hipercapnia que se genere porque pues le vamos a quitar el ventilador en este momento de manera temporal entonces por más CO2 que se retenga y por más acidosis que tenga el paciente pues el paciente no va a respirar y la idea es evaluar si el paciente tiene un estímulo una respiración espontánea o no entonces una vez que ya cumplen los requisitos les recuerdo entonces un pH en equilibrio 735 745 un CO2 normal o mirar cuál es el CO2 basal del paciente porque algunos pacientes son digamos pocosos de manera crónica entonces necesitamos saber cuál sería el CO2 normal del paciente y lo importante es una estabilidad hemodinámica una vez que tengamos eso entonces lo primero que vamos a hacer es preoxigenar al paciente al preoxigenar al paciente entonces la idea es poner el ventilador con un pH al 100% por 10 minutos posterior a eso mantener también una pH o 2 algunos describen por encima de 200 y verificar pues digamos como toda la estabilidad de los requisitos que les contaba lo otro también es la temperatura la temperatura tiene que estar por encima de 36 grados para poder realizar esta prueba ya una vez que pasan los 10 minutos entonces y que ya le generé la preoxigenación que tenga una saturación de oxígeno por encima de 100% que tenga una PO2 por encima de 200 milímetros entonces ya ahí sí paso a desconectar el ventilador para desconectar bueno eso también no sirve para desconectar el ventilador pues digamos que la idea es generar una oxigenación apnéica descrita así en donde pues se va a proporcionar por medio de diferentes maneras o formas al paciente un FIDO2 al 100% entonces se ha descrito colocar entonces un catéter dentro del tubo endocracreal o la cracheostomía con un FIDO2 al 100% y un oxígeno entre 4 a 6 litros también hay una forma que me parece un poco más fácil que es simplemente colocar al paciente en modo CIPAP y esto evaluar pues digamos las curvas de flujo y de presión para evaluar si el paciente tiene una respiración espontánea cuando ya inicie la prueba de apnea entonces en este simplemente se coloca al paciente en un modo CIPAP se pone un FIDO2 al 100% y se evalúan las curvas de flujo y de presión y la otra también es colocar digamos simplemente una bolsa de autorresucitación en donde pues y con una válvula de PIP donde también vamos a proporcionar un 100% de oxigenación entonces acá en este gráfico queda un poco más fácil aseguramos los prerequisitos preoxigenamos al paciente ya luego desconecto al paciente la ventilación mecánica proporcionando esa oxigenación apnéica y observo durante el transcurso de 8 minutos más o menos máximo 10 que está pasando con el paciente si el paciente tiene algún movimiento respiratorio o torácico hay que descubrir al paciente para mirar cómo está este toras y este abdomen para mirar si hay algún esfuerzo del paciente pues un esfuerzo respiratorio y lo otro importante también o alguna contracción pues digamos a nivel de la musculatura abdominal y definitivamente si el paciente durante esos 8 o 10 minutos no genera digamos ninguna respiración espontánea en el ventilador si es que está conectado a un modo CPAP o si la bolsa no se insufla porque también cuando colocan las bolsas no se insufla pues digamos o no se genera como el esfuerzo del paciente pues también podemos considerar que no está haciendo un esfuerzo o si definitivamente el paciente no tiene ningún movimiento del torso o del abdomen pues que está evidenciando un esfuerzo respiratorio del paciente pues consideramos que este paciente no está haciendo apneas acá importante evaluar cuál era el CO2 con el que iniciamos y cuál es el CO2 a los 8 o 10 minutos que tenemos con estos pacientes acá entonces es importante que más o menos entre 3 entre 2 a 3 milímetros entre 3 a 5 milímetros de mercurio de CO2 se va a ir elevando por cada por cada minuto es decir que si son 5 que si son más o menos 8 minutos y si consideramos que son 5 milímetros pues usualmente uno uno podría pensar que se va a elevar por encima entre 20 40 milímetros de mercurio del CO2 inicial y pues para poder determinar los criterios consistentes en que el paciente no tenga digamos un esfuerzo respiratorio y además de eso gasimétricamente tenga una prueba de apnea positiva es aquel paciente que tenga un pH por debajo de 7.3 y un CO2 por encima de 60 o que se eleve por encima de 20 milímetros respecto al CO2 inicial de esta forma pues yo puedo considerar que el test de apnea es positivo pero lo importante es que en el test de apnea pues se pueden presentar algunas alteraciones como les decía arritmias hipotensión de saturación entonces si este paciente durante ese tiempo no tiene ninguna alteración pues digamos concluyo mi test de apnea y evalúo los prerequisitos del pH por debajo de 7.3 del CO2 por encima de 60 o 20 milímetros por encima del CO2 inicial pero si definitivamente el paciente tiene alguna alteración hemodinámica que persiste hipotenso o desaturado pues tengo que suspender la prueba tengo que suspender la prueba y poder recuperar el paciente preoxigenar nuevamente conectar al paciente al ventilador y recuperarlo por la parte de la oxigenación y demás ¿cuáles son las contraindicaciones? pues realmente la guía menciona obesidad grave el EPOC es una contraindicación relativa porque si tenemos un CO2 digamos basal del paciente y si se eleva por encima de 20 milímetros del basal pues digamos que podríamos considerar claramente asociado a un examen clínico consistente en muerte encefálica pero en aquellos pacientes con un EPOC grave que no tiene digamos un CO2 basal o que nos queda muy difícil saber o no cumplió con los criterios pues definitivamente podría ser una contraindicación otra causa es digamos una hipotemia crónica esos pacientes con hipotemia crónica pues es muy difícil poderlos pues realizar ese tratamiento y la lesión de la columna cervical también es una contraindicación dentro de las dentro de pues cuando detener como les decía entonces que el paciente tenga movimientos respiratorios espontáneos que se ponga hipotenso que se ponga inestable hemodinámicamente a pesar de que yo lo ayude con soportes vasopresores y que tenga una hipotemia o una desaturación por debajo de 85 o alguna RIT por eso es tan importante que se haga en la parte de cuidado intensivo para poder digamos intentar pues digamos como soportar al paciente y definitivamente si digamos corre más riesgo el paciente pues tenemos que detener el test lo otro importante es que con un test de apnea positivo ya tenemos digamos suficiente para poder diagnosticar el paciente más los criterios clínicos no se necesitan más de un test de apnea lo otro acá que quería traer era en los pacientes especiales como el ECMO que hacer pues digamos en estos pacientes que tienen un soporte ya sea respiratorio o en la parte digamos de circulatorio entonces depende del ECMO si se puede siempre se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica porque como les decía el diagnóstico de muerte encefálica es clínico y si se puede hacer el test de apnea entonces lo que se hace es que si por ejemplo es un ECMO enovenoso simplemente vamos a tener los prerequisitos lo mismo estabilidad hemodinámica un pH en equilibrio por encima de 7.35 7.45 un paciente normotérmico normotenso y adicional a eso preoxigerado acá lo que hacemos es en el circuito existe digamos la parte del oxigenador y el oxigenador vamos a tener digamos una fuente de gases conectadas al oxigenador acá lo que vamos a digamos a cambiar es la fuente de flujo de gases que es la que nos va a permitir la parte del intercambio gaseoso o sea la que nos va a generar un intercambio de CO2 en la parte de la membrana entonces tenemos si tenemos un ECMO enovenoso lo único que tenemos que hacer es tomar de la línea arterial cumplir los prerequisitos cumplir el examen clínico que tenga el paciente pues digamos el coma y la ausencia de reflejos de cronco encefálico y ya posteriormente pues digamos voy a preparar al paciente lo que se hace es digamos es el venomenoso se aumenta el flujo de bomba el flujo de bomba me va a ayudar a la oxigenación entonces el flujo de bomba lo aumento de tal forma que el paciente estature pues lo mejor posible por encima de 90% idealmente 100% y lo que voy a hacer es simplemente disminuir este flujo de gases frescos depende de la literatura se ha escrito disminuirlo o el 50% o disminuirlo entre 0.5 a 1 litro por minuto quiere decir que si mi flujo de gases estaba en 10 y lo disminuyo entre a 1 litro pues voy a evaluar cómo se comporta este paciente pero claramente protigenado y estable hemodinámicamente y demás y acá los gases se van a tomar de una línea arterial que tenga el paciente que es veno venoso pero si es veno arterial ahí si es un poco diferente porque en el veno arterial como están viendo acá vamos a tener una cánula en una vena femoral y una cánula en la arteria femoral y esa cánula en la arteria femoral pues me va a dar una sangre oxigenada y debo de evaluar los gases arteriales de lo más distal donde esté la cánula arterial es decir si tengo la cánula femoral derecha entonces debo evaluarla en las extremidades superiores idealmente en la femoral en la radial izquierda si tengo la cánula en la subclavia o en la carotida debo de tomar los gases en las extremidades inferiores para que no me vaya a falsear digamos este diagnóstico y además de eso en el veno arterial se toman gases tanto de la parte de la posmembrana es decir después de la membrana y de la línea arterial o sea en el veno venoso solamente requiere el seguimiento del CO2 de los gases previo del inicio del test de apnea y posterior a los 8 o 10 minutos y en el veno arterial si requiere dos gases uno de lo más distal donde está la cánula que está devolviendo el flujo con sangre oxigenada y unos gases del pozo oxigenador esto queda un poco más claro acá desnudamos al paciente ponemos el FIO2 al 100% del flujo del flujo de bomba del paciente el test de apnea es lo mismo estuamos al paciente le ponemos un CPAP o le ponemos un tubo en T o le ponemos digamos un 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 ambu y esto acá simplemente bajamos de la mezcla el flujo de gases frescos acá refieren a un litro lo mínimo es a 0.2 litros por minuto y realizamos las gasometrías cada 5 cada 8 minutos si consigo el objetivo que los objetivos lo mismo que tenga un CO2 por encima de 60 que tenga un aumento del CO2 por encima de 20 milímetros y que tenga un pH por debajo de 7.3 a los 8 o 10 minutos pues digamos que consigo el diagnóstico de muerte encefálica también hay otras formas de digamos hacerlo que es simplemente añadir al circuito en ese circuito al blender una conexión de como una manguera que tenga CO2 al 8% pero realmente esta casi no se hace y la otra la otra es simplemente desconectar la mezcla es decir desconectar esta manguera que tiene que tiene acá que está conectada al oxigenador desconectarlo y mirar cómo se comporta los los parámetros gasimétricos y el paciente claramente que no respire y todo lo demás en esos 8 o 10 minutos de observación cualquiera de los 3 se puede hacer pero la que más se hace y la menos digamos invasiva para el paciente esta que les estoy contando finalmente las pruebas auxiliares pues realmente no reemplacen el examen neurológico realmente lo que se quiere es que se debe hacer este diagnóstico de muerte encefálica por criterios clínicos más el titannea y esto la idea de las pruebas auxiliares es que en la mayoría de los casos no son necesarias y lo que se debería es como optimizar por ejemplo si mi paciente tiene una alteración digamos de fármacos pues espero las 5 días medias si tiene una intoxicación pues corrijo si tengo digamos digamos alguna condición confusa pues me apoyo de otros servicios como neurología y neurocirugía pero definitivamente si hay una incertidumbre respecto digamos al examen clínico a la incapacidad de completar todos estos reflejos digamos por ejemplo y algunas lesiones como las fracturas de la columna cervical la fractura de las bases del cráneo a esos pacientes que les contaban de EPOC crónico que es difícil saber su CO2 basal y es difícil interpretar los gases con los niveles de CO2 en cualquier paciente que digamos me genere como una incertidumbre pues podría ayudarme con la prueba auxiliar pero la prueba auxiliar realmente debe estar basada también en el examen físico y debe estar digamos apoyada por la condición de coma del paciente porque pues digamos que las pruebas auxiliares son como por decirlo auxiliares pero no hacen el diagnóstico de muerte encefalia ¿a qué vas a conectar esto? hay diferentes pruebas para las pruebas auxiliares perdón un segundito que se me va a estar de tu computador pero el gol estándar pues es la angiografía de cuatro vasos seguida de la angiografía de radionucleócido y seguida también de la perfusión por radionucleócido y también está el deporte escaneal que es digamos un examen que está también en la cabecera del paciente que nosotros los intensivistas hacemos muy frecuente en la unidad de cuidados intensivos y que ha cogido la verdad mucha fuerza en la unidad de cuidados intensivos pero definitivamente digamos que la idea es intentar digamos como basar entre la parte clínica más el test de apnea y pues si hay que usar pruebas auxiliares pues utilizarlas pero pues siempre con una experticia y una experiencia porque el deporte escaneal requiere que pues digamos un entrenamiento adecuado que el paciente tenga una ventana más o menos el 10% de los pacientes no tienen ventana acústica entonces a veces es difícil y la experiencia del operador también es necesaria entonces digamos que sí es importante que si se va a realizar por ejemplo el deporte escaneal pues se va a decontar con una experticia y experiencia para poder digamos tener la ventana la ventana la ventana y además de eso reconocer los patrones de flujo alterados en las dos pues de manera bilateral porque el examen tiene que ser por dos personas dos exámenes perdón dos exámenes con una diferencia de 30 minutos y debe ser de manera bilateral entonces digamos que muy rápidamente cuánto llevo y llevo mucho tiempo bueno muy rápidamente lo que uno ve es que el flujo se empieza a alterar se empieza a disminuir este flujo normal es este de acá y entonces empieza a existir un pico sistólico y pues con un flujo diastólico disminuido o ausente incluso ya digamos invertido este flujo diastólico entonces ya empieza a generarse los picos sistólicos con el flujo diastólico incluso ya al final cuando ya el paciente está en muerte encefálica ya el paciente digamos incluso tiene este flujo diastólico casi que igual al flujo sistólico y ya finalmente pues ya empieza a generarse unas espigas sistólicas y ya empieza a tener ya ausencia de flujo hay unos criterios para el doble crezcranial pero pues por cuestiones de tiempo ya no lo voy a comentar pero simplemente comentar pues digamos que existen unas pruebas auxiliares que van a ser ayudas en algunas patologías o en pacientes que no se pueden completar los estudios o el examen físico incluso el electroencefalograma ya no se usa de forma rutinaria como prueba auxiliar en los adultos pero pues que en algunos que se utilicen se pueden utilizar junto con los potenciales evocados y en cuanto a la parte digamos ya de Colombia pues tenemos el decreto 2493 en donde pues nos habla de cómo diagnosticar la muerte encefálica a nivel de Colombia cuáles son los reflejos que ellos piden que son siete y que debe ser por dos o más médicos que no sean que no formen parte del programa de trasplantes y que uno de esos tiene que tener una condición de un especialista de las neurociencias y pues finalmente pues en conclusión el diagnóstico de muerte pues tiene que ser por criterios clínicos tienen que tener tres pilares que es el examen físico que es el coma de causa conocida la ausencia de reflejos de crónico encefálico y la ausencia de capacidad para respirar con el test de apnea y el personal de área de cuidado intensivo debe estar capacitado y tener unas competencias suficientes para un reconocimiento oportuno y el manejo de estos pacientes porque como lo vamos a ver mañana el manejo de esos pacientes de todos modos es un reto para poder optimizar por toda la fisiopatología que puede conllevar gracias bueno muchas gracias doctora por su presentación creo que nos ha dado un repaso de la fisiología y de la anatomía de lo que es la muerte encefálica no veo en ese momento preguntas aquí directamente que me estén haciendo el chat pero si Alejandro tienes alguna pregunta te agradecería me la pases no tengo preguntas de momento pero les contamos que tenemos el chat para que las puedan hacer o si quieren de pronto levantar la mano y hacer rápidamente su pregunta con mucho gusto les damos la palabra doctora yo quisiera hacer una pregunta cada vez que yo escucho hablar de muerte encefálica es bien el coma la ausencia de retejos de tallo la apnea los criterios clínicos pero una pregunta así individual ustedes tienen estandarizados en su mirada de cuidados intensivos el protocolo para test de apnea o el intensivista de la mañana hace uno lo hace con su pav desde la tarde lo hace con con pib y su bolsa el otro lo hace con con la sonda a través de la cánula está estandarizado en su mirada de cuidados intensivos nosotros tenemos una página de calidad y en la página de calidad hay una guía de práctica clínica pues de la institución pero pues ahí sí ponen las diferentes opciones como les mostraba de cómo hacer el test de apnea con las diferentes respiraciones con la con la con las las diferentes formas de o el tubo en té o el cipap entonces digamos que si se hace como todo el protocolo igual excepto que a algunos les gusta el tubo en té otros les gusta poner cipap otros les gusta desconectar completamente al paciente y ponerle solamente una cánula nasal entonces esa parte si nos falta como como estandarizar pero en general como todos tenemos pues digamos como cosas muy parecidas la demora a veces si es como poder iniciar el diagnóstico porque a veces pues que se espera que el sodio se se estabilice se espera que digamos el paciente tenga un ph adecuado o se espera que el paciente no está normotérmico entonces si hay a veces una demora en poder en poder reconocer esto y a veces digamos hay como una dificultad pues muy pocas veces pero a veces la familia pues especialmente en ECMO lo hablo desde la parte de ECMO si la familia a veces cuesta mucho como explicarles pues porque además de que su colación late pues también tiene una máquina que esté funcionando por ellos entonces digamos que si nos demoramos a veces un poco en poder tomar esta decisión especialmente los pacientes de ECMO que los familiares les cuesta entender que en definitiva tiene muerte encefálica entonces si es como más difícil en esta población doctora todos los pacientes neurocríticos en su unidad de pruebas intensivas que llegan a muerte encefálica entonces todos tienen prueba de ADME la mayoría si doctor lo que pasa es que la cardiovascular hace parte del HIC y en el HIC tienen un centro de excelencia de la parte de enfermedades cerebrovasculares y dentro de las enfermedades cerebrovasculares se contempla un apartado de muerte encefálica entonces digamos que si en el hospital internacional donde la mayoría de pacientes neurocríticos está está un neurólogo prácticamente 24-7 para las personas entonces si tienen como unos lineamientos bien desarrollados en cuanto al ACV hemorrágico ACV isquémico que hay que hacer y finalmente que como se puede diagnosticar la muerte encefálica y allá si se hace mucho test de apnea acá nos toca llamar al neurólogo a que venga porque si es como por disponibilidad pero pues finalmente se supone que es la misma situación entonces ¿cuántos donantes generan la exhibición donde usted trabaja? no le tengo ese dato sé cuántos trasplantamos pero no sé cuántos donantes tengo la verdad y una pregunta ¿y el coordinador de trasplantes qué hace cuando ustedes tienen el paciente neurocrítico de muerte encefálica? acá son dos coordinadores pasan todos los días revista los dos pasan en los dos lados y todo el tiempo están preguntando si hay potencial donante o no hay potencial donante y cuando hemos tenido los casos acá él prácticamente llega incluso antes de saber porque vamos diciéndole como acá hay un potencial donante entonces le hace un seguimiento y cuando ya se diagnostica como tal él hace un acompañamiento por esas 24 horas para el mantenimiento del donante entonces digamos que los dos coordinadores son súper bien contestan todo el tiempo y en caso de que uno tenga alguna duda de chámenes lo que sea o manejo él incluso viene a cualquier hora entonces de esa parte no tengo problema manique otra pregunta relaciona al diagnóstico y a las pruebas auxiliares que mencionaba veo que en Colombia cada día está tomando más auge la angiografía recomendaría a usted a las personas que nos están escuchando qué secuencia para el diagnóstico de la muerte encefálica test de amnea doble infracetaneal un gamagrama cerebral una angiografía cuál sería su recomendación en ese momento para todos los que nos estamos escuchando y que mañana vamos a tener posiblemente un donante o una muerte encefálica qué es lo primero bueno fuera del examen clínico que viene usted cuál sería el siguiente paso después de un examen clínico bien hecho pues doctor el estándar de referencia es la angiografía por sustrato digital ahora a veces no es tan fácil entonces digamos si uno tiene las perilles o sea pues digamos que si no tiene la necesidad de hacer pruebas auxiliares pues realmente no debería hacerse porque para eso sale el examen clínico y el test de amnea pero si por causas necesarias necesita usted hacer una prueba auxiliar pues realmente el gol estándar como le contaba es la angiografía por sustracción digital y la cual se debería hacer en sus pacientes ahora pues ese no es tan fácil hacerlo pero pues digamos que uno podría indicarla o hacer el doblegastranial que pues digamos la mayoría bueno no sé si la mayoría pero muchos intensivistas ya tienen digamos el entrenamiento en doblegastranial está en la unidad y simplemente es hacer un examen comparativo por un seguimiento del examen del paciente incluso en los pacientes que tienen lesiones neurocríticas o ya sea una sedia isquémica hemorrágica o lo que sea muchas veces usamos el doblegastranial para el manejo como tener el paciente para optimizar cuál es la tensión arterial media que necesita para hacer seguimiento digamos de la presión intracranial entonces yo pues de pronto estoy sesgada pero pues digamos que si no es tan fácil hacer la angiografía yo haría un doblegastranial en el pasado congreso de cuidados intensivos tuvimos una mesa muy interesante sobre el neuromonitoreo del paciente neurocrítico pues sabemos que no todos los pacientes van a llegar al diagnóstico de muerte encefálica pero sí veíamos la necesidad de tener un neuromonitoreo en los pacientes neurocríticos muchos de esos pacientes que seguramente van a tener neuromonitoreo pueden llegar a muerte encefálica consideran ustedes que el neuromonitoreo en el momento dado podría ayudar al médico intensivista o al coordinador de trasplantes junto con el intensivista a llegar a hacer un diagnóstico temprano de muerte encefálica claro o sea para los que manejan neurocrítico porque yo actualmente no manejo neurocrítico digamos que el neuromonitoreo es la piedra esencial porque no solamente me permite optimizar el manejo y el tratamiento del paciente sino también me permite evaluar que si ya le hice todas las estrategias de manejo de control de la presión intracranial y de esa hipertensión endocranial con la que terminan los pacientes y si definitivamente con el neuromonitoreo yo ya puedo digamos prever que ese paciente va para muerte encefálica pues yo ya puedo ir digamos no ya no ya diciendo como este paciente lo estoy tratando pues para que mejore sino este paciente digamos definitivamente tiene una lesión catastrófica irreversible y que yo tengo ya entonces que empezar a diagnosticarlo de manera temprana y a cuidarlo como potencial donante entonces digamos que el neuromonitoreo nos va a ayudar tanto para el manejo inicial pero en esos pacientes que definitivamente no mejoran pues ya puedo ya digamos ir incluso previendo que ese paciente va por mal camino y puedo ir optimizando también y evaluando también que el paciente no tenga ya un estado digamos de inestabilidad homodinámica pues digamos por el shock cerebral que tenga o que tenga ya alteraciones endocrinológicas que tengo que yo adecuar o que tenga incluso diabetes insipia entre otras entonces pues digamos que si nos permitiría mucho prever y adelantarnos a cuidar estos potencial donantes que tanto necesitamos entonces una recomendación sería que todo paciente neurocrítico en una unidad de cuidados intensivos insistiéramos en el neuromonitoreo si sería lo ideal lo ideal pero en Colombia eso no está sucediendo en el 80% de las UCI no la mayoría no tiene no tiene nada de monitoreo no tiene nada de monitoreo doctora de verdad que ha sido muy agradable escucharla volver a repasar todos los modelos de examen físico y darle las gracias y invitarlos a todos ustedes mañana a continuar en nuestra semana del comité de biológicos y trasplantes el tema de mañana sería el manejo del donante debe generar órganos bien pertenidos e incertes funcionantes diríamos después de haber hecho un adecuado diagnóstico de muerte encefálica en la unidad de clíos intensivos les agradezco mucho la participación a los que estuvieron hasta el último momento y a la doctora y bien nuevamente gracias nos vemos mañana hasta luego buenas noches gracias por la atención buenas noches muchas gracias de semana